Preocupa a muchos peruanos, inclusive a personas del extranjero, las movidas del Movadec en el extranjero, pero preocupa más que un premio Nobel reciba y hasta escriba una carta abogando por el Movadec. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado. La gente que defiende una metodología terrorista, el terror, la muerte, ideológicamente influye mucho. Y luego no son ellos los que matan. Influyen en jóvenes que luego de repente en cualquier acto aparecen ejercitando la violencia. Es peligrosísimo. Por eso yo escribí una carta a Adolfo Pérez Esquivel en cuanto me enteré de que había habido esta reunión en Buenos Aires. Les recuerdo a todos que Adolfo Pérez Esquivel estuvo con nosotros acá en Villa Salvador en dos ocasiones, después que le dieron el premio Nobel en el año 88. También otra vez estuvo también en una reunión nuestra acá con nosotros. Entonces, aprovechándome yo de esta relación, le escribí alertando y pidiéndole también que se manifestara condenando una vez más la violencia, el terror y la muerte. Bueno, ha contestado, pero yo creo que la respuesta no es tan integral. Una cosa es decir que siempre está a favor de los derechos humanos, que es cierto, nosotros también. Además hemos pedido, por ejemplo, que Abimael Guzmán quede en vida, que no le condenen la muerte. Siempre hemos dicho eso, pero hay que condenar de forma firme a Sendero Luminoso, al terror y a la muerte, y por supuesto a la violencia. Creo que todavía le falta esa parte, y que yo creo que el Perú se lo merece definitivamente. Sobre todo porque ellos se presentan como presos políticos, ¿no? Eso es inaceptable. Es inaceptable que utilicen los mecanismos que otorga la democracia. Por eso es peligrosísimo, ¿no? Porque son gente que quiere destruir la democracia, pero para ellos, en lo que les conviene, utilizan la libertad de opinión, utilizan las embajadas, porque es lógico, un embajador, si te dicen que somos peruanos, pues tampoco puede cerrar la puerta a nadie. Claro, podría haber recibido un segundo, un tercero, y además zanjar, en el caso de Buenos Aires, en el caso de México, en el caso de Santiago de Chile, hasta ahora. Y seguro que van a seguir haciéndolo porque son expertos, expertos en movilizar opinión pública. Por ejemplo, ahorita mismo, todos tenemos que hablar del Movadef, cuando hay otras cosas más importantes, y más que eso, sobre todo, educar. Educar especialmente a los jóvenes, creo que muchos de nosotros lo estamos haciendo, no tanto recordar por recordar, sino recordar para que no se repita. Ha habido mucha muerte, mucho dolor, ha habido mucha destrucción, muchas vidas rotas, y bueno, terrible, ¿no? Sobre todo sectores populares, como todos sabemos. Entonces, no nos podemos dejar engañar por esta gente, que además son los típicos que tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Pero además de haber ingresado a la embajada, han hecho pintas como si estuvieran en cualquier lugar, sin caer un orden, nadie les ha llamado la atención. Por eso, pero si tú haces una pinta en contra de ellos, vienen y te dan duro, ¿no? Entonces, por eso lo digo, es peligrosísimo, y mi propuesta es que respondemos siempre acción por acción, que nunca nos callemos, ¿no? Yo creo que hay que arrinconarles políticamente, ideológicamente, socialmente, y que sepan que no tienen un espacio en la democracia, y que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que no sigamos, sino que por el otro lado fortalezcamos la democracia, fortalezcamos un modelo de desarrollo que realmente llegue a las grandes mayorías, y que jamás, que nunca jamás, defendamos una estrategia de muerte, una estrategia de violencia, una estrategia de terror. Gracias.